Cadena 9 presenta desde su plataforma digital Breves en Cadena. Dicho esto, pasamos a la efeméride del día porque hoy es el día del jubilado y la jubilada. Esto es en conmemoración de la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. Esto fue un 20 de septiembre del año 1904. Dicho esto, pasamos al pronóstico del tiempo. Tenemos una temperatura actual de 15 grados con una humedad muy elevada de un 76%. La máxima el día de hoy alcanzó los 18 grados. Tuvimos un día muy primaveral. Pasamos a la primera noticia. La policía 9 Juliense detiene en San Cayetano a los posibles autores de la muerte de Matías Inveninato. Se trata del joven 9 Juliense que falleciera tras ser arrollado por una EcoSport en la madrugada del domingo. Esto fue en el acceso de French. Esto se debe a la investigación que incluyó agentes encubiertos y la disponibilidad de imágenes de cámaras de seguridad que dieran cuenta que una EcoSport Terracota era el posible vehículo involucrado en la muerte del joven. Se trata de dos personas mayores de edad, de sexo masculino, y que ahora se encuentran aprendidos y quedan a disposición de la Fiscalía Número 4 de Mercedes, quienes en las próximas horas los indagarán. Si bien tengamos más información, la estaremos informando. Cambiamos completamente de tema. Pasamos al programa Compre Sin IVA, que alcanza tanto a cuenta DNI como a Mercado Pago. La billetera digital cuenta DNI del Banco Provincia y Mercado Pago de la compañía Mercado Libre ya se sumaron al programa Compre Sin IVA, impulsado por el Ministro de Economía, que permite obtener hasta 18.800 pesos por mes de reintegro por las compras de productos de la canasta básica. Este beneficio es aplicable a las adquisiciones realizadas a través de tarjeta de débito, cuenta de débito o transferencia utilizando el código QR. Luego de la transacción, el monto será reintegrado a la cuenta bancaria asociada a dicha tarjeta en un máximo de 48 horas. Seguimos con temas económicos porque el gobierno bonaerense suspende las retenciones lácteas por 90 días. El Ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la quita de retenciones por 90 días para los productos lácteos. Aumentó 20% la cuota de impulso también y extendió el programa hasta el 31 de diciembre. Las medidas son a cambio de congelar los productos por tres meses y mantener la rentabilidad de los tamberos. Cambiamos completamente de tema, pasamos a algo que sucedió el día de ayer, porque denominados autoconvocados insisten en el alejamiento del Consejo de Administración de la 6 Mariano Moreno. Esto sucedió anoche porque se realizó una reunión del Consejo de Administración de las que se realizan de manera semanal, y llamó la atención que un grupo de siete vecinos, denominados autoconvocados, impidieran el ingreso del presidente de la institución. Estamos hablando de Matías Locino. En el ingreso por Mendoza se colocaron de tal manera que el vehículo no pudiese acceder al edificio. Además, lo insultaron al tiempo que le solicitaban la realización de una asamblea extraordinaria por la cuota de capitalización. Cambiamos de tema, pasamos a algo que va a suceder el día de mañana, porque se acerca el día de la primavera. Habrá asueto solo en los colegios de nivel secundario. Se viene el 21 de septiembre. Y al respecto al calendario escolar del mes de septiembre de la provincia de Buenos Aires, establece que habrá asueto en el nivel secundario, incluyendo a los establecimientos técnicos y las modalidades de adulto y la rama de artística. En tanto, en los niveles de inicio, primaria y educación especial, los estudiantes deberán concurrir a las aulas, en donde se definirá el tipo de actividad a realizar por tratarse de una jornada recreativa. Así que va a ser un día muy lindo para ir a la escuela. Cambiamos de tema, nueva carga de reciclables. En este caso fueron más de 13.000 kilos de reciclables recuperados en la planta de separación de residuos. Estamos hablando de cartón, plástico y metales. De esta manera superamos los 360.000 kilos de recuperados en lo que va de este año. Así que hay que seguir por este camino separando la basura. Cambiamos de tema, juraron 13 nuevos matriculados en el Colegio de Abogados de Mercedes. Esto fue con un emotivo acto donde estuvo presente el doctor Hernán Alberto Salaberri y el doctor César Arnaldo Peicino. En un emotivo acto llevado a cabo en las instalaciones del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes. Así que le damos la bienvenida y los felicitamos a estos nuevos profesionales. Para ir cerrando pasamos al área de deportes, Juegos Bonaerenses. Como siempre estamos haciendo el paso a paso en los Juegos Bonaerenses. Lincoln sigue sumando medallas doradas y plateadas. Esto es, en la cuarta jornada de competencia Lincoln sumó cuatro medallas. Tres de ellas son de oro y una plateada. De esta manera la delegación linqueña al momento totaliza 11 medallas. De las cuales cuatro son de oro, cuatro de plata y tres de bronce. Dicho esto, pasamos al pronóstico del tiempo. Tenemos una temperatura actual de 15 grados con una humedad muy elevada de un 76% para el día de mañana, el día de la primavera, el día del estudiante. Se espera una mínima de 12 y una máxima de 22. Puede que al inicio del día esté un poco nublado, pero se espera que el sol salga después del mediodía. Así que vamos a tener un clima para disfrutar. Ahora sí, estas fueron las noticias del día miércoles. Los esperamos mañana jueves junto con Gustavo y más noticias a las 20 como todos los días. Empresas comprometidas con el crecimiento de la ciudad, la región y su gente acompañan a Breves en Cadena. Loto Plus, otra manera de probar suerte. Lucas Tortolo, tu arranca en San Martín y Chacabuco. Negocios asegurados. Seis, Mariano Moreno, la cooperativa con servicios pensados en sus asociados. Banco Provincia, la banca líder en la vida de los bonaerenses. Rural Tech, confort en casillas desplazables y viviendas para el campo. Obras y turismo, cerrajería Los Amigos, Amigos de Abrir Puertas. Maribel Bruno, producciones fotográficas y sublimaciones. Creativos que son recuerdos para siempre. 23 17 48 45 51. Banco Nación, líneas de créditos siempre. Villarreal Viajes, servicios de viajes y encomiendas. Banco Galicia, acompañando a cada emprendimiento. Electricidad 9 de julio. También artículos de ferretería y natatorios. Rurales Balinotti, simplifica la labor del hombre de campo. Consultorios médicos corrientes. Profesionales con trayectorias en cada especialidad. Colegio de farmacéuticos de 9 de julio. Eslabón importante en la cadena de la salud pública. Santorini, siempre presente al decidir cada viaje. Telequino, el cartón semanal de la diosa fortuna. FIF, grabado láser. La otra, seguridad. Municipalidad de 9 de julio. Esta modalidad informativa cuenta con el respaldo de empresas, comercios e instituciones comprometidas con el crecimiento de las ciudades y su gente. A todos los que se suman, muchas gracias. Saben que en cadena todo se multiplica.